Otro año me imagino que ya empezar con eventos y con shows y también nuevas canciones, ¿cierto? Sí, igual para este año ya tenemos alguna agenda programada y la idea es programarla más. Hasta el momento hay un evento con la policía en Manizales, por ahí hay otro evento que está en Veremos para el Día de la Juventud y pues ya tenemos, estamos haciendo unas avanzadas para lo que es la Feria de Cali, para algunos eventos que van a haber en Bogotá. Vamos a ver si logramos estar en Brutal con J Balvin. Ojalá, ahí tengo el promotor pues para que gestione en este evento que va a ser él. Promotor, promotor. Bueno, también te gustan hacer covers. Sí, también he hecho covers. ¿De qué artista? De qué artista. He hecho covers de Nicky Jan con Kevin Roldán. En estos momentos también tengo otro cover que voy a sacar por ahí sencillito que es de este tema de Ozuna, de Te Vas de Ozuna, también lo tenemos que en estos días lo estaremos sacando. Y pues ya los proyectos que tenemos nosotros y las promociones y las giras que están programadas. ¿Qué artistas te gustan? Dag, Dag, Dag. Sí, sí, así. ¿A quién le gusta seguir? ¿Qué artistas de pronto son inspiración para ti, para tu carrera profesional? Bueno, en este momento digamos que personas que admiro está J Balvin y Maluma, por lo que nos han abierto tantas puertas en todos lados. O sea, el hecho de que ellos ya estén internacionalizados hace que nos abran mucho más fácil las puertas a nosotros los artistas de Medellín. Sí, total. En este momento digamos que ellos dos, pero igual yo me influencio de muchos géneros. O sea, yo no solo escucho reggaetón, yo escucho salsa, mira a ver, veces un hito de salsa me sirve para esto. O escucho una canción romántica, me gustan los acordes o el círculo de esto para una canción. Es algo que yo siempre me he preguntado, yo digo, bueno, ¿será que los cantantes de reggaetón solo escuchan reggaetón? No. O también escucharán una ranchera, el merengue, se lo rompearán, se lo bailan. Y bueno, y así pues sucesivamente con los cantantes de ranchera de... No, todos demás que... Todos escuchan de todo. Sí, hay que escuchar de todo y más en el área mía como productor, me toca tener una mentalidad muy abierta para producir de todo. Claro, y lo bueno también que haces con tu música, es que puedes hacer los arreglos como decías, escucharte de aquí y de allá y qué te sirve y ya tener el conocimiento. Es algo fundamental y yo creo que va a ser también un factor diferencial en lo que produces en tu música como tal. Sí, eso hace totalmente la diferencia. ¿Y ustedes cuando escuchen el trabajo se darán cuenta de eso? Bueno, ya estamos ahí como a la expectativa de escuchar ese trago musical, pero qué tal si nos canta ahí como un pedacito, a ver, el corito de rumba, a ver si nos enrumbamos. Nos pega. Bueno, vamos a cantarlo un pedacito pues de rumba, dice. Permítame presentarme, mi nombre es Dach y me gusta usted. Sé que se quiere sentir muy bien, por eso bailemos hasta enloquecer. Se dice rum, rum, rumba así, sí, 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 sigue así. Rum, rum, rumba así, rumba así, rumba así. ¡Ey, qué bien! Ahí tienen entonces. Vamos a repetir esas redes sociales para que nuestros televidentes estén ahí muy pendientes, empiecen a seguir, empiecen a dar me gusta y también a suscribirse a la página de YouTube de Dach. Claro que sí, invitación especial para todos, para que participen. Y si quieren saber más, ahí está todo, todos los videos que hemos realizado hasta el momento. Para que vayan, los chequen y si les gusta, pues manito arriba. Si les gustó mucho, se pueden suscribir en la parte de abajo. Y, sí, eso sería como básicamente, síganme en las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter. Son, pueden escuchar las canciones y descargarlas. Y ahí está. Y ya básicamente. Ahí están muy conectados. Y empiecen a seguirlo y enamorarse de este artista que se está empezando a dar a conocer y que yo sé que también va a ser un éxito. Sí, esa es la idea. Va y, ¿sabes? Sí, representar. Ese es el objetivo, representar la casa. Bueno, ¿qué tal entonces? Sí, también invitas a nuestros televidentes ya para finalizar. Y pues no nos vamos ni antes de decirte que el canal TVN siempre tiene las puertas abiertas y sábado Llanita siempre está a disposición de ustedes, los artistas, los nuevos talentos de la ciudad de Bello, de la ciudad de Medellín. Todos los que quieran venir aquí al canal TVN tienen las puertas abiertas. Muchas gracias, Dash. Y pues, bueno, la invitación para los televidentes para que se queden ahí conectados del video Rumba. Bueno, invito a toda la gente que nos está sintonizando el día de hoy para que escuchen el tema de Rumba. Y muy pronto Rumba Remix, así que los dejo con este videoclip que es Rumba. Rumba Remix, así que los dejo con este videoclip que es Rumba. Rumba Remix, así que los dejo con este videoclip que es Rumba. Y muy pronto Rumba Remix, así que los dejo con este videoclip que es Rumba. Tienes ese movimiento que a mí me pone atento, física, tracción real, no la puedo evitar. Rumba Remix, así que los dejo con este videoclip que es Rumba. Así, 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 así. Permítame complacer todos sus deseos como yo lo sé hacer. En medio de los dragos, en lo que siento, y en tus pensamientos, siempre metiendo. Rumba, 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 ¿qué? Que esta noche me voy a enloquecer. Tienes ese movimiento que a mí me pone atento, física, atracción real, no la puedo evitar. Tienes ese movimiento que a mí me pone atento, física, atracción real, no la puedo evitar. Tienes ese movimiento que a mí me pone atento, física, atracción real, no la puedo evitar. Soy de AGH. Tienes ese movimiento que a mí me pone atento, física, atracción real, no la puedo evitar. Tu amor Ya llegó, llegó la diversión, ya está aquí, lo que te hará reír. Y si quieres ganar, aprender y gozar, muchas sorpresas te vamos a entregar. No te despegues y disfruta que es lo que es. Sábado, bellanita. Sábado, bellanita.